¡Gracias por ver el video! Y dime que no tuviste lección Dime que este no fue nuestro fin Que aún vivo como un recuerdo dentro de ti Hoy seré la sombra de lo que fui Y a ti, y a ti, y a ti te deseo que seas feliz Ya es la hora, tienes que partir Ve sin mí, ve sin mí No olvides borrarme al amanecer Siento que enloqueceré Hasta el viento susurra Mi derrota rotunda Y mientras sonríes Mis heridas crecen No las puedo detener Dime que este no fue nuestro fin Que aún vivo como un recuerdo dentro de ti Siento que enloqueceré Hoy seré la sombra de lo que fui Y a ti, y a ti, y a ti te deseo que seas feliz Ya es la hora, tienes que partir Ve sin mí, ve sin mí No olvides borrarme al amanecer Delibérame No olvides borrarme al amanecer Porque pierdo el control Porque pierdo el control No me detendré Hasta olvidarte No olvides borrarme al amanecer No olvides borrarme al amanecer No olvides borrarme al amanecer Y a ti, y a ti, y a ti, y a ti Y a ti, y a ti, y a ti te deseo que seas feliz Ya es la hora, tienes que partir Ve sin mí, ve sin mí No olvides borrarme al amanecer No olvides borrarme al amanecer Y a ti, y a ti, y a ti se puede En el ál先, y a ti, y a ti Y a ti, y a ti, y a ti Gracias por ver el video.